Bueno, cabe recordar que contamos con 135 casos. Para la tranquilidad de todos, quiero hacer la aclaración de que muchas veces surge esta desincronización en cuanto a los datos que uno ve plasmados en un reporte y en el otro, o sea, provincia versus el que hacemos aquí en la localidad. Esto se debe mayormente a que nosotros recibimos, quizás en un tiempo más temprano, el resultado crudo para poder tomar acciones con respecto a los bloqueos que haya que hacer con pacientes que son casos positivos y para poder actuar con los contactos estrechos, así vamos realizando los bloqueos pertinentes. Esto por ahí pone en desfasaje los números que cuando nosotros hacemos la cuenta final y total son exactamente lo mismo. Pero para tranquilidad de todos, que generalmente surge esta pregunta a través de la prensa y de muchas de las personas que consultan por las redes. Por otro lado, el estudio epidemiológico realmente estamos muy conformes porque como decía el Intendente de La Rosa, hemos estado trabajando de manera conjunta con todo el equipo de la municipalidad y el hospital Avera Certa, cada uno cumpliendo funciones diferentes. Nosotros desde el hospital estamos pudiendo dar respuesta a todo lo que sea derivaciones que se están haciendo desde controles que se hacen de pacientes positivos o controles estrechos que los está haciendo el municipio. Nos ponemos en contacto inmediatamente, el paciente va al hospital, desde el hospital puede ser atendido y contenido en el área COVID del hospital, así se realiza la atención, de lo contrario el paciente es derivado en una red de COVID que tenemos en la provincia, al hospital Pasteur o al hospital Racton, o como tuvimos que derivar en dos oportunidades, al hospital de niños o al hospital Florencio Díaz, que es para embarazados. La situación hasta el momento la venimos controlando de manera adecuada, la gente viene colaborando un montón, nos tienen, todo esto ha sido muy nuevo para todos nosotros en la parte organizativa, por lo cual nos hemos tenido que munir de muchísimas herramientas, incluso para poder tener un control y un seguimiento adecuado de los pacientes, tanto de los positivos como de los controles estrechos en domicilio. Y ahora vamos a comenzar, que ya hemos comenzado de hecho, con el testeo de todos los contactos estrechos y de aquellos que fueron positivos, que necesitan el segundo hisopado, para poder ver su condición serológica y para poder evaluar si van a ser dados de alta o van a tener que continuar cumpliendo el aislamiento domicilio. Contarles que venimos asistiendo ya desde la primer fase, que fue aquel 23 de marzo, a todo lo que es la comunidad de Marcos Juárez, puntualmente en esta fase 1 que hemos entrado hace unos 15 días, venimos intensificando un poco todo lo que es la asistencia. En una primera instancia siempre vamos a priorizar lo que es la asistencia alimentaria, ya llevamos otorgados en estos días una cifra más o menos de 800 bolsones de alimentos, conjuntamente acompañado del kit sanitario, que nos parece fundamental para poder acompañar un poco las recomendaciones que hacen los doctores, que es fundamental. Y también hemos reforzado en esta etapa todo lo que es entrega de garrafas, hemos trabajado conjuntamente con el área de parques y paseos en la entrega de leña, se ha distribuido en diferentes puntos y se ha llevado a más de 70 domicilios para aquellas personas que no han podido ir a buscarlo por sus propios medios. Y también en esta etapa venimos trabajando y colaborando con aquellas personas que están aisladas, aisladas por contacto de estrecho o por, digamos, estar a la espera del resultado de su hisopado, así que venimos acompañando a aquellas familias. En mi instancia, aquellos que no tienen ningún referente familiar, los estamos acompañando y asistiendo concretamente con gente voluntaria del municipio. Y también estamos asistiéndolos con entrega de módulos alimentarios en dos domicilios. Un poco, toda esta asistencia que venimos acompañando y entendiendo y comprendiendo la situación, que no solamente fue sanitaria, sino que también socialmente tiene sus consecuencias. Veníamos ya, como les mencioné anteriormente, acompañando a las familias. Ellos ya conocen el recurso y la modalidad de cómo nos manejamos a través de acción social. Hay tres líneas habilitadas. Estamos trabajando en el horario corrido de 8 a 16 horas en la atención telefónica. Y siempre queda un número abierto para lo que son las urgencias y las demandas que surgen por fuera de ese horario. Así que, bueno, comentarles que estamos trabajando y dispuestos a seguir colaborando para acompañar la situación social que está atravesando la comunidad de Macos. Hasta el momento no podemos dar ese número porque no lo tenemos, porque estamos recién, como les comentaba, comenzando con el retesteo de los pacientes positivos y contactos estrechos. O sea, que cuando nosotros tengamos el número de esos resultados, ahí sí vamos a poder hablar de ese dato. Lo importante de todo esto es saber que todos los contactos positivos que tenemos, tenemos cerca a mil contactos estrechos también es de aislamiento domiciliario, lo cual no es un detalle menor de gente que tiene que estar cumpliendo una cuarentena estrecha. Y para el intendente, si podemos empezar a pensar en que se puede abrir una nueva parte a partir del segundo. Hola, hola. Todos los indicios de contención del brote están, pero todavía no quisiera dar ningún, ser demasiado alentador en la noticia. Lo que sí es cautela, tranquilidad, falta poco, venimos bien. Los datos que están llegando nos hacen pensar, pero todavía faltan más de dos días para que la cuarentena estrecha termine y a lo mejor una noticia mala nos hace cambiar de esperanza. Aquí abajo todas las esperanzas, pero por el momento venimos bien. Esa noticia todavía muy cautelosa, muy tranquila, y vamos a ver qué pasa en los próximos dos días. ¡Gracias!